Cerveza para mi Si dale Cerveza para mi Jajaja hijo de puta Esos son los audios que estas mandando? Como son como audios muy cortitos Criticame si mando audios largos El audio Es para no escribir Cerveza para mi Lo podes escribir Si puedo mandar un audio para que voy a escribir? Un audio tan cortito Es como que no vale la pena Cerveza para mi Tres palabras Si dale, dos palabras Que cuantas palabras tienen que ser para que justifique un audio? No, no se Tancame Voy solo No se pero voy solo Claramente no justifica un audio Escribí voy solo Aparte tenes texto predictivo Casi que escribís vosso La escritura es muy fría Acabas de decir voy solo Emoción cero El audio de whatsapp para mi es la comunicación perfecta El llamado es excesivo La escritura es poco El audio es la perfección Es el audio Ok Ok No entiendo No entiendo que hagas audios tan cortos El audio corto no vale Es como que el audio está hecho para que no tengas que escribir pero Tiene que haber una coherencia Osea no puede mandar un audio de una palabra Hola Si Escribí si Pero una cosa es el si escrito Y otra cosa es el Si Que sos Vadia Osea no Yo te doy un ejemplo Que preferís Que te escriba te amo O que te mande esto Te amo Es la primera vez en la vida que te escucho decir te amo en esa entonación Y nunca jamás me dijiste un te amo así Como te digo el te amo No me decís te amo Como no te digo te amo No vos decís yo también No 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 Si No eso es orgullo lo que está diciendo Yo digo te quiero Digo mas te quiero que te amo Muy poco también Me cuesta el te amo No te cuesta el te quiero también un poco Te cuesta Soy menos expresivo que vos Escribimelo Porque ese de te amo es mentira ¿Preferís un te amo escrito que un te amo con audio? Si Si Ponele te extraño Que preferís que te escriba te extraño o que te escriba Te extraño Es que la cara Si yo la cara por audio no te la veo Escuchá Es que te extraño Es que te extraño no te lo creo Es mucho mejor Es demasiado Por favor No te olvides